Más información www.mesmerism.info Aquí nos encontramos en el trago Son casi las 5 de la tarde y a cierto ¿Cómo se llama este lugar? En el trago de la capital Hoy estamos en el día jueves 30 Creo que es 30 porque mañana es 31 de marzo La gente se queda muy extraña viendo que no está grabando Pero me ayuda Este va a ser el próximo video que va a estar en el canal De aquí para allá si no voy a grabar más Porque no pueden ser arrebatados Por favor, vamos a grabar más ¡Suscríbete! 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 Ok, son las 11 de la mañana y estamos llegando aquí, a la parada de la estación del metro. vamos a tomar una hasta Cali más o menos aquí aquí tienen una zona bueno es día sábado pero esta totalmente vacío creo que hoy la gente no cobró les recuerdo que se pueden suscribir al canal es totalmente gratis y pueden estar al pendiente de los próximos videos este va a ser uno de los próximos videos que voy a subir a la semana santa hubiera sido bueno venir a grabar aquí hay bastante gente a veces ni caberneta y aquí estamos llegando aquí espero que espero espero aquí ok te espero aquí si no 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 vamos de camino a buscar un transporte para el motor de chapanta Y aquí para la costa. Una subida para escuintla. No nos engañó este señor. Lo que dijo que allá arriba se pone a las camionetas que van para allá. ¡Vamos! 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 Aquí no hay nada, mentiroso. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Una pregunta. ¿Las pulmas dónde se paran? El puente número 11A. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? 11A. Ok, gracias. ¡Viva! 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 No vieron más la dirección. Yo me acuerdo que la otra vez la tomamos hasta allá abajo. ¿No? ¿No? Si, ya me acuerdo que la otra vez la tomamos hasta allá abajo con el Eri. ¿O qué? ¿No me hablan hasta allá en el cáncer? Misa para el puerto Espinda Amistazo M tantas barbillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!